Hola Nicolino, ¿cómo están? Espero que bien. Yo les voy a mostrar los animales más raros del mar. Así que comenzamos. Esos animales de verdad son muy raros. Y son peces y otros animales extraños que puedes encontrar en el mar, al fondo del mar y en muchas partes del mar. Así que ahora sí, comenzamos. Uno, dos, tres. El pez rosa con manos. Las aletas del pez rosa con manos no son normales. Las usa para caminar en el agua y es muy lenta. Estos animales se alimentan de pequeños gusanos marinos y también de crustáceos. El pez duende. También conocido como el pez de la cabeza transparente. ¿Ves sus ojos? Esos no son los ojos de verdad. Son los órganos olfativos. Los ojos realmente están ubicados dentro de su cabeza. ¿Ves esas esferas verdes en su cabeza? Esos son sus ojos. Así que la cabeza tiene que ser necesariamente transparente o si no, no podría ver. Se alimentan principalmente de medusas y restos que dejan otros peces. El engullidor negro es un pez increíble que puede tragarse presas que miden el triple de su tamaño. El engullidor negro engulle presas gigantes porque la comida es escasa en el fondo normal. Pero el engullidor negro a veces confía tanto en la eficiencia de su estómago que termina tragando peces más grandes de lo que debería y termina reventando su estómago. El pez rape, conocido como el pez más feo del mundo, tiene esa forma extraña para adaptarse al fondo marino. Debido a la zona que vive, tiene huesos delgados y flexibles, suficiente para enguller a sus presas. Pero su característica más singular, sin duda, es su espina dorsal, que sobresale por encima de su boca. Las usa para atrapar a sus presas. El pez luna, de forma redoneada, el pez luna se llama así porque cuando de noche cerca de la superficie recuerda al reflejo de la luna en el mar. Como carece de cola auténtica, el pez luna se desplaza con la ayuda de las aletas dorsales y la aleta anal, que le sirve de guía. Cangrejo gigante de Japón El cangrejo gigante de Japón es el mayor crustáceo del mundo. Su cuerpo mide 33 centímetros y sus patas sobrepasan los 5 centímetros. El cangrejo gigante japonés tiene una alimentación omnívora, consumiendo tanto materia vegetal y animal. También a veces actúa como un eliminador de consumo de los animales muertos. Cerdo de mar No, ese no. Cerdo de mar Estos adorables animales miden entre 5 y 15 centímetros. Para alimentarse suele tomar un plato combinado de partículas orgánicas procedentes de la descomposición de restos vegetales y animales que han caído desde las aguas superficiales. Para ello tamizan las arenas del fondo con unos tentáculos que tienen en la boca. El gusano Bobbitt El gusano Bobbitt come peces, otros gusanos y animales marinos pequeños. El gusano Bobbitt se aferra a sus presas con fuerza hasta que logra arrastrar por debajo de la tierra. Y pueden alcanzar los 3 metros de longitud. El gusano Bobbitt El océano seguramente es uno de los lugares más desconocidos del mundo, porque hay muchas criaturas extrañas que todavía no conocemos todas. Este es el lugar más asombroso del mundo y esto solo está en nuestro planeta tierra. Aunque no lo parezca, el planeta tierra es el mejor planeta del mundo, porque es el único planeta con vida y con seres vivos. Este es el único planeta con aire, agua y tierra y comida. Es el único lugar donde podemos sobrevivir. Así que tenemos que aprender a cuidarlo y también podremos descubrir las nuevas especies de criaturas extrañas que encontremos en este mundo. Espero que les vaya bien. ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye! ¡Y bye!